¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Yo estoy conduciendo Conduciendo una ambulancia Ese es el lugar correcto Ese es el lugar correcto ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 Yo estoy conduciendo Un camión de bomberos Ese es el lugar correcto ¡No! Ese es el lugar correcto ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Yo estoy conduciendo Un autobús amarillo Ese es el lugar correcto ¡No! Ese es el lugar correcto ¿Sí? ¡Sí! Sí! ¡No! ¡Sí! 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 ¿Sí? Ese es el lugar correcto Ese es el lugar correcto